Bueno, vamos ahora a preguntarle al maestro Marco Vinicio Ollaga Pazanta. Quiero decirles que él pertenece, la familia de él, hay que reconocerlo aquí públicamente, sí, ellos fueron impulsores de la música tradicional del Caribe colombiano aquí en Bogotá. Yo entrevisté mucho a la doña Illa, que yo le decía Illa, bueno, el abuelo de Marco pues lo vi, hay un video que yo tengo bailando ellos en el Teatro Colón, Marco es hijo de la maestra Totólamo Pocina, ¿sí? Tamborero, ¿sí? Yo le vamos a, ¿saben cómo le molesto yo? Porque el maestro de nosotros era Paulino Salgado Valdés, conocido como Batata, fue el que nos enseñó a tocar el tambor, un palenquero, sí, él, él, y él también le enseñó a Marco, entonces yo le digo, oye, yo te enseñé, saca, 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 oye Marco, buena vaca, mira. Entre colegas ahí nos molestamos. Maestro Marco, cuéntenos, en su opinión, ¿cómo y cuándo recuerda que llega la cumbia como música y como danza a la ciudad de Bogotá en los formatos tanto de orquesta como de grupos de cañamilleros? Bueno, esa es una pregunta muy cercana a lo que estaba hablando Mónica. Entre los años 40, 50, más que todo 50, pues la capital empieza a ser importante, lugar donde vienen, digamos, migraciones de, tanto de la costa Caribe como de la costa Pacífico. Y empiezan a, digamos, a reunirse, a formar cofradías, a formar, pues el cachaco, no estaba acostumbrado a esa espontaneidad, a ese, a la fiesta, a las parrandas, al trago, al desparpajo de la gente de la costa del Caribe, y por el contrario, era, como decir, les causaba repelencia, decimos nosotros, no soy de aquí de Bogotá, pero, pero, bueno, toda mi familia era de la costa. Y, pues había racismo y mucha discriminación social y la gente decía que los costeños o la gente del Pacífico, pues era muy escandalosa, muy, como decir, problemática, que había, que tomaban mucho, bueno, pues entonces, no, 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 es que eso no es, eso es parte de la cultura caribe, o sea, ustedes pasan por Cuba, por Puerto Rico, Dominicana, o sea, Panamá, y eso es así, son tomadores de trago, son parranderos, son, así, así es el caribeño, y el negro es así, que no se puede hacer nada. Entonces, entonces, bueno, llegan estas personas a estudiar aquí a Bogotá, y, ¿qué hacen? Si los cachacos no tienen signos. Simplemente nos reunimos entre nosotros y empezamos a parrandear, ¿sí? Y en eso contribuyen personajes como Delia, por ejemplo, como Delia, que llega acá y ve, y ella incluso, ella quería estudiar medicina, quería estudiar medicina, y el hermano, o sea, Manuel, no, no, dijo, no, tú, ¿qué medicina? Tú estudias lo que, no, estudias bellas artes, pintar, hacer esculturas, que eso no es tuyo, y ella se puso a hacer eso. Y, pero ella vio la, pues, su, 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 la sangre llama, ¿no? La sangre llama, y ella empezó a expresar su, 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 digamos, su expresión cultural y empezó a impregnar y a ver cómo hacía para que, para que, para mostrar, no, ni siquiera mostrar, yo siento que es como necesidad de, de ser lo que son, ¿sí? De ser lo que son, ya. Compartir la herencia. Ni siquiera compartir herencia, es divertirse de la manera en que se divertían allá. Yo lo digo porque mi casa, mi abuela, eso fue lo que hizo con sus, con sus hijas, ¿sí? Ellas eran, son, bueno, eran cuatro mujeres, hembras y un varón. Y ella, para, para que sus hijas no estuvieran por ahí volando, ¿sí? Entonces se inventa el grupo, un grupo de danza, ¿sí? Danza del Caribe, la llamaba ella. Y con esos estudiantes de, 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 pues, de medicina, de abogacía, algunos con experiencia, otros sin nada de experiencia, simplemente llegan aquí, a Bogotá, y ella forma ese, ese, ese grupo de danza, y empiezan, tienen la fortuna que, 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 que tienen conexiones, y por ejemplo, ella hizo parte de un, de, de la inauguración de la televisión en Colombia, o sea, el grupo de danza, ¿sí? Eh, en un, en un programa que se llamaba, Versos y, eh, verbos y estampas del Caribe, algo así. Espermos y estampas del Caribe. Y ahí junto a, a, un personaje muy importante que se llama Esteban Cabezas, y otro señor que se llama Álvaro García, eran como los guionistas de ese programa, invitan a, 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 al grupo de danza de, 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 de mi abuela, a, a participar en esa, en esa, digamos, en ese programa que era grabado en vivo, ahí es donde mi mamá, Totó, empieza a cantar el mapalé, que ya se venía escuchando, ¿sí? Y, eh, bueno, simplemente movimientos, cosas que pasan aquí, que empezaron a pasar aquí en la capital, y empiezan a, 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 a pasar en casas, en lugares, en sitios específicos, en, eh, en la casa de Delia, en la casa de los Basantra, en la casa de, los Uiría, o sea, gente así importante. Y, eh, en esos, en esos, en esos momentos, empiezan a entrar aquí a Bogotá, a, a entrarle esa, esa, ¿cómo decir? Es decir, ese, ese, ese sentido, ese sentido caribeño de la alegría, empieza a impregnar a los capitalinos, ¿sí? Y, eh, y, y eso viene, como decía Mañez, eh, porque, porque, empieza a haber éxodos de músicas, y músicos, sobre todo músicos, hacia el Caribe, hacia, 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 hacia México, que era el lugar donde estaba, eh, más avanzado en esos momentos, lo de la grabación, eh, estaba más avanzado lo del cine, sí, el cine, la radio, estaba mucho más adelante, y entonces, eh, compositores, el primero, el primero, eh, que sale a grabar, a, 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 a México, una música, es, eh, un personaje negro, que se llama Luis Carlos Meyer, y él va a México, y graba. Pero resulta que graba, eh, pues, eh, con orquestas mexicanas, ¿sí? Pero influenciadas por la música cubana, como dice, como dice Mañez. Entonces, eh, no sé si está por allá, Karen. Karen, Karen. Eh, sí, hay un audio de una, espérate, voy a, voy a abrir aquí, tecnología, para que ustedes, bueno, escuchen esta, bueno, ¿cómo ven el conversatorio? Sí, estamos aprendiendo cositas, ¿no? Chévere, chévere, chévere. Este señor llegó a Bogotá en 1939, fue tal vez de los primeros músicos que llegó, y él se integró tanto a orquestas de lo que llamaban rumba criolla, que era como especie de un bambuco alegre, ¿sí? Que entonces, que avivan los novios y todas esas cosas. Y después él grabó porros y cumbias y gaitas, ¿sí? Con un músico de Tolima, ah, se me escapó ahora, bueno, tuvo una orquesta y grabó aquí, ¿sí? Después fue en México, ¿sí? Entonces, este fue conocido como el rey del porro. Sí, un dato importante, y es que este señor cantaba tan bien que lo comparaban con Meli Moreno. Para que ustedes tengan la dimensión de... ¿De quién era? ¿De quién era este señor Luis Carlos Mella? Hay otras cumbias y otras cosas. En esos mismos momentos, en esos mismos momentos, se empieza a escuchar la cumbia aquí en la capital por el señor Luis Enrique Martínez para esta misma cumbia, ¿sí? Que es la ciena, la cienaguera, que es la cinco. Ya ustedes ya la han escuchado por ahí, pero escuchen un momentico la intro. Hay una cosa importante. Esa cumbia cienaguera, el compositor no es Luis Enrique Martínez, no, es el señor... Andrés Paz. ¿Cómo? Andrés Paz Barro de Cienga y otro... Ahí hay como una coautoría, ¿cierto? Sí, sí, ahí hay coautoría, porque la música es del señor Montaño, que era el... Entonces, ¿qué pasa? Esa alegría, esa, digamos, desparpajo, empieza a impregnar a los capitalinos. Todavía falta la parte tradicional, que viene detrás, ¿sí? Esa, o sea, esto estamos hablando del radio, de la radio, ¿sí? Esto empieza a sonar mucho en la radio. Y empieza Lucho Bermúdez a ser un personaje importante también en la música tropical, que en ese momento le decía tropical, todavía no se decía que era cumbia, o que era gaita, o que era corro, sino música tropical para bailar. Escúchenla. Para bailar. No era para bailar la cumbia en la rueda como es tradicionalmente, sino para bailar en pareja. Entonces los capitalinos empezamos, porque yo me... Bueno, empiezan, no se pierdan, a bailar la cumbia en pareja. Y entonces empieza a, digamos, a formar vertientes, ¿sí? La tradicional, los de la cumbia de vallenato, que es, los primeros vallenatos, pues fueron cumbias. No fueron... O sea, la cumbia fue más importante en ese momento y todos los acordeoneros empezaron a grabar cumbias porque eso fue un boom muy, muy importante. Porque era... Venía... Vino de México a Colombia. ¿Sí? Y en México empezó a fundamentarse como una música popular. Mucho. Mucho. ¿Sí? No es... No es... Pero de la forma orquestada, ¿sí? Y evolucionó hasta decirle ellos que ellos son dueños de la cumbia. Pero bueno, eso es otra cosa, eso es otra conversatoria. Y está la parte, la parte tradicional que, esa parte tradicional la cultiva de Elia, ¿sí? Porque de Elia empieza a traer a gestores y a cultores. Bueno, una diapositiva donde está Delia, Delia Zapata con los gaiteros de San Jacinto, Andrés Blandero y, pues, su grupo de... O sea, Andrés Blandero hacía parte del grupo de Delia Zapata. ¿Sí? entre todos los compositores, arreglistas, músicos, todos, todos aquí reunidos, tanto aquí en Bogotá como en Medellín. Porque había algo muy importante y son los bailes de salón, como decía Mañez, ¿sí? se hacían fiestas, ¿sí? En el club... Bueno, aquí estuvo Lucho con la Orquesta del Caribe en el 44 Metropolitana, ahí donde están los sótanos de la Avenida Jiménez.